El robo de la moto a un guardia es el supuesto cómplice. Las cámaras de seguridad de un restaurante de comida rápida del primer anillo captaron el robo de una motocicleta que estaba estacionada fuera de este negocio. Se puede observar como un hombre, el que va a robar esta motocicleta, habla con el guardia de seguridad del negocio. Después de asegurarse de que nadie lo estaba viendo, logra poner en marcha la moto y dársele a fuga. Tanto esta persona, que aparentemente es un ex trabajador del restaurante, como el guardia de seguridad, supuesto cómplice de este hecho, fueron arrestados horas después por efectivos de DIPROVE. Recuperaron la moto, hay dos detenidos. Luego de conocerse el video de la cámara de seguridad, dos personas fueron arrestadas por este caso. La perdí anoche y hoy a las ocho de la mañana, nueve, ya la habíamos recuperado. Le robaron su motocicleta fuera del parqueo, mientras ingresó a cenar con sus amigos al restaurante. Junto con los agentes de DIPROVE, comprobaron que el hecho se realizó en complicidad con el guardia de seguridad, el cual fue detenido en horas de la mañana. Él sabe que era mi moto, por no decirme, se le joven en su moto intentando robar, porque en la imagen del video se ve, digamos, que él intenta harto, patear, patear, hasta que la prende y se va. Se interrogaron al guardia y el guardia habló que era un ex trabajador de los podios de campeón, también el autor del hecho. En menos de 24 horas recuperaron la moto, la cual estaba retenida en una comisaría de tránsito de la Villa, primero de mayo. Bueno, nos trasladamos a la comisaría de la Villa y había decidido que él había chocado un micro de borracho. Y como no tenía breve y estaba de vida, entonces le retuvieron la moto. Y fue donde logramos dar con la moto, gracias a Dios. Ya ahorita la moto está acá y están los dos detenidos, el guardia y el autor del hecho.